¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la serra oya so ayer tombo tombo sabar sabar en la vida ya ya abis 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 so what are you waiting for direct abis 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 i did some dumb ass shit like this this might be my last motherfucking day come on oh god oh 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 ready? let's go didn't oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!